Apartado del sistema, el astrónomo más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de menos 8, es el azote de la mala astronomía, es el astrónomo indignado. ¡Me lleva los nervios! Hoy, ¿me puedes poner un poquito más de verde? Como una onda, tú lo llevo al visible, como una onda de fuerza inconcebible, de nano... ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí dando un poco de color a mis últimos e impresionantes datos de la galaxia NGT... NGT... ¡Qué galaxia era! Bueno, a una galaxia que observé anoche con este telescopio. Va a ser un pepinazo, un descubrimiento digno del Gran Galileo. Ha sido solo nombrarlo y ya soy portada del fabuloso Boletín Celeste de Talamanca del Jarama. Así que aquí estoy, coloreando la portada para el próximo mes. A ver, un poco de verde... Ahí, en los brazos que se vea que hay bien de hidrógeno. Un poquito de rojo para el centro. Que se vea que hay eyediciones de gallos rayos X... ¿Qué pasa? ¿Que os indigna que esté pintando la galaxia del color que me da la gana? ¿Qué creéis? ¿Que esto no lo hace nadie? ¿Que las galaxias se ven así en tecnicolor cuando miramos por un telescopio? Mira, así se ve una galaxia cuando se observa con un telescopio. En blanco y negro. Si parece sacar el nodo. ¡Qué triste! Pero un momento, un momento, un momento. Que luego se ven tal que así. Mira que rojos, que verdes, que azules. Si parece una fiesta de los pequeños poni. ¿Pero entonces qué pasa? ¿Pasa que las bonitas imágenes del universo tienen más Photoshop que una foto de Cher? ¿Pasa que esta imagen en color vende mucho más que esta cagarruta lechosa? ¿Pasa que las bonitas imágenes del universo son más falsas que el pelo de Hilerio? ¿Pasa que como no tengo ordenador me tengo que conformar y pintarlas con un plastidecor? Es cierto que en buena parte de las imágenes que recibimos de los telescopios espaciales, el color ha sido manipulado. Pero esta manipulación no es por cuestiones meramente estéticas. En general, cada color se asigna a la luz que ha llegado a la cámara en un filtro determinado. De esta manera, cada color representa un proceso físico diferente o la emisión concreta de un determinado elemento químico. Es la llamada técnica del falso color, muy empleada en ciencia y no solo en astrofísica. Y un último toque y ya está. ¡Mira qué bonita me ha quedado! Bueno, ¿qué? Sí, no es mía. Me la bajo a mi becario de internet. Me ha dicho que es Creative Comón o algo así. Pero vamos, que la puedo usar sin problema. ¿No, becario? ¡Becario! Nunca está. Bueno, el caso es que nadie se va a dar cuenta, ¿no? Hay un montón de galaxias de internet. Y la ciencia consiste en eso. En utilizar, en compartir... ¿Sí? Sí, de la NASA. ¡Hombre! Hello, Marcelo. How are you? Sí. My Galaxy. Creative Comón. Ah, que no Creative Comón. Que fuera gal... No, sí. Bueno... Que la galaxia... La quito. No, sí, sí. La quito. No, no pasa nada. Ok. Bye, bye, Marcelo. Bye. Becario. Tengo unos clines y el dinosaurio grande. Bye. Bye. Bye, 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 Marcelo. Bye. 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 Gracias por ver el video.